Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, yo soy Nitro y yo soy Mónica y hoy vamos a ver juntos 7 animales más raros de México del canal Mascotas Exóticas y ¿qué sabes tú de los animales de México? Nada, solo sé que son raros. ¿Pero por qué sabe que son raros? Porque acaba de ver. ¿Lo acaba de ver qué? ¿Los animales o el título? Los animales. Pero si no lo veo muy todo en mi vida. No, los animales en la foto. Ah, en la miniatura salía una serpiente, creo. ¿No? No sé, es un animal tan raro que no sabe qué es. Bueno, ahí vamos a verlo. Y nada, Mónica, ¿lista? Hacemos como hace, Jun. ¡Shh! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Hola, qué tal, gente de Mascotas Exóticas! Estamos en un nuevo video para el canal y como ya habrás visto en el título, el día de hoy te estaremos hablando sobre los 7 animales más exóticos de México. Pero antes de comenzar con este video, te quiero invitar a que revises la descripción de este video, ya que ahí encontrarás los links hacia nuestras redes sociales, donde podrás adquirir nuestra mercancía como mascotas, accesorios e incluso camisas con diseños muy muy cool sobre animales. Y sin nada más que decirte, comenzamos con este video. Y bueno, gente, en el lugar número 7 tenemos al murciélago pescador mexicano. ¿Ese es? ¿Murciélago pescador? Sí. Es... que raro. Que nombre más raro es. ¿Cómo que que nombre más raro? No es un nombre raro. Es que pesca, creo. Sí, creo que pesca. ¿Tú has visto que no hay un murciélago pesca? No, normalmente los murciélagos no pescan. ¿Vamos a ver si hay más explicaciones? Sí. El murciélago pescador mexicano, Miotis vivesi, es un murciélago centroamericano, la única especie del género Miotis que se alimenta exclusivamente de peces, en forma parecida a los murciélagos pescadores del género Noctilio. O sea, come solo peces. Sí, solo peces. Sí. ¿Solo peces? Sí. ¿Sí? Sí, eso es. ¿Solo peces? Sí, porque es tan pequeño. Pero bueno, solo come peces pequeños. Así de pequeños. Imagino, pero no se va a comer un atún. No, así un atún es grandísimo. Pero es así sí va a comer. Y así. Y así. Bueno, ¿seguimos viendo? Número 6. Número 6. En el puesto número 6 tenemos a la culebrilla ciega de dos patas. En la carta... ¿Qué ha dicho? Culebrilla ciega de dos patas. Sí. Una culebra es un tipo de serpiente. Sí. Ciega es que no ve y con dos patas, porque tiene dos patas. Sí, somos. ¿Lo ves? Esto es una pata y en el otro lado está la pata. ¿Qué te parece? ¿Te parece bonito o es un poco feo? Pues el color es bonito. Pero la forma es un poco fea. No, la verdad, en serio. Esto no está ni preparado ni nada. Y los niños te sueltan una que te deja un poco mal. Lagarto gusano de dos patas, lagarto topo mexicano, lagarto gusano de cinco dedos, culebrilla ciega de dos patas o lagarto ajolote, vipes, viporus. Es una de las tres especies del género vipes y de la familia vipidae. La única de los anfisbenios que conserva sus dos patas delanteras solamente. Llegan a vivir de uno a dos años. Número cinco. En el lugar número cinco tenemos a la zarigüeya ratón gris. ¿Qué es eso? Zarigüeya. Ah, y tiene los ojos muy grandes. Sí, seguramente porque es un animal. Que ve de noche. Brava, eh. Los prometo que no se lo había dicho, eh. Es verdad. Normalmente es un animal. Bueno, ahora dejarán en los comentarios, pues, ¿no? Este es diurno. Normalmente los animales que tienen los ojos grandes... Son nocturnos. Son nocturnos. ¿En serio? Sí, es decir, estos tienen que ser nocturnos porque tienen los ojos grandes. Eso creo. No lo sé. ¿Es zarigüeya? Ratón. ¿Porque se parece a un... Ratón. Esta especie es endémica de México, distribuyéndose desde el sur de Sonora hasta Oaxaca e incluso las Islas Marías en la costa del Océano Pacífico. También hay registros aislados de ejemplares de esta especie en el centro de la península de Yucatán. Número cuatro. En el lugar número cuatro tenemos a... Lavabosa Echinix Rugosa. ¡Bec! ¡Qué asqueroso! No, no te gusta. No, es muy fea. Es muy fea esa lavabosa. Es que, no sé por qué, pero a los niños del día de hoy no les gustan ni lavabosas ni los caracoles. O sea, no les gusta ni verlo. ¿Por qué? ¿Cómo son? ¡Bien! ¡Babosos! ¡Babosos! Vamos a aprender más sobre esta lavabosa. Fue descubierto hace solo unos cuantos años en los nublados bosques de la región de la Sierra Gorda, perteneciente a la familia Echinodea. Es una de las tres parientes que han sido grabadas en la naturaleza. La lavabosa es una parte importante del ecosistema del bosque, al comer hojas en descomposición y hongos y al... ¿Has visto? Come hojas. Sí, come hojas. Por eso está en una hoja. ¿Cierto? Esto es la lógica que tiene. Claro, la foto está en una hoja. Pues claro, come hojas. Servir como comida para aves locales y mamíferos. Podemos apreciar que es una lavabosa con unas características muy, muy especiales. Número 3. En el puesto número 3 tenemos a un animal sumamente emblemático de México. El Xolo de Scuincle. El Xolo de Scuincle. ¿Qué ha dicho? El Xolo de Scuincle. El Xolo de Scuincle. El Xolo de Scuincle. Son perros normales y corrientes, tipo de perros parecidos. Pero vamos, ahora no explicarán por qué es el Xolo de Scuincle. El Xolo de Scuincle es una raza canina prácticamente sin pelo, con un promedio de vida entre los 12 a 14 años de edad. Es originario de México. Se le conoce por su endemismo en este país y su estrecha relación con la cultura mexica. En la mitología mexica y tolteca es el dios del ocaso, de los espíritus, de los gemelos y del Venus vespertino. El cual ayudaba a los muertos en su viaje al Mictlán. Número 2. Tarántula mexicana. Esos son arañados. Sí, es una araña. ¿Qué arañas más feas son? Sí, son... Con pelo. Con pelo, sí. Yo no he visto nunca una araña que tiene pelo. Es lo que iba a decir, yo creo que no he nunca visto una araña que tiene pelo. Es que su conocimiento, el conocimiento de Mónica del mundo es a través de un asla que tengo, que es un asla curiosamente ilustrado en inglés. Y el conocimiento que tiene el mundo es eso. Y bueno, alguna vez que vemos algún documental, pero vamos. Y no, ¿no has visto nunca una araña peluda? No. ¿Tú crees que esa araña se la puede aceitar? No. Creo que no le gusta. No, creo que no le gusta. Tienes razón. Y se pone muy de mala leche. ¿Qué hace un animal cuando se pone mala leche? Sí, como los gatos. Con los gatos y... o peor. Patas de fuego. O peor. La tarántula mexicana de piernas rojas, tarántula mexicana de rodillas rojas o tarántula mexicana patas de fuego, es una de las especies endémicas de México. Ella es considerada como una especie de animal en peligro de extensión, más emblemática de todas las tarántulas mexicanas, debido a su majestuosa belleza. Las tarántulas de piernas rojas tienen un comportamiento nocturno, viven en la tierra, por lo general en madrigueras, como las otras arañas, usan la seda con muchos propósitos. Un ejemplo de ello es sellar las hojas entre sí, revestir una madriguera y hacer capullos en forma de huevo. Número 1. Y bueno chicos, en el puesto número 1 tenemos a un animal sumamente emblemático, igualmente de la cultura mexicana, es uno de los animales más impresionantes que ya hemos hablado en el canal, y es del ambistoma mexicano, es que está dando el nombre científico, el nombre científico, los animales todos tienen un nombre científico. ¿Sí? Sí, en este caso, ha dicho el nombre científico, y justo ahora iba a decir su nombre, popular. Sí. Es como un perro, por ejemplo. Un perro, tú le dices perro, pero en verdad, un perro se llama canis familiaris. ¿Es un perro? Sí, los perros también son de la, son canis familiaris. Sí. Creo. A ver si ahora un biólogo me estará, se estará enfadando la tontería que digo. Sí, todos los animales tienen nombres científicos, y el nombre científico, este hombre ha dicho el nombre científico primero, y ahora decir el nombre es como le dicen a el animal, pero lo pongo desde el principio, y lo vuelves a escuchar, ¿vale? Sí. No te preocupes que yo lo paro. Hemos hablado en el canal, y es del ambistoma mexicano, o el axolote, o... Axolote. Axolote. Sí. Tiene un nombre también un poco difícil de pronunciar, pero porque es natural, original de México. Sí, y tiene una especie de cosas. Sí, ¿Has visto que tiene como una especie de cosas en la cabeza? Sí, y muy peludas. Sí, para que no peludas. Vamos a aprender más de este axolote. Ajolote. 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 El ambistoma mexicano es una salamandra con la particular característica de poder permanecer de por vida con sus características de larva. Además... Te hace simpático, ¿no? Sí, es el psiquiático, y es el mismo. No, es parecido, este es otro. ¿Ves que este es más blanquito que el otro? Sí. Esto puede regenerar sus extremidades e incluso la mitad de su cerebro. Es endémico del sistema lacúster del lago Xochimilco y se encuentra en alto peligro de extinción debido a la contaminación de su hábitat. Y bueno chicos, si te gustó este video ya sabes que puedes regalarme un grandioso like, suscribirte si es primera vez que ves alguno de mis videos, y compartir el video para que más gente pueda saber cuáles son los 7 animales más exóticos de México. ¿Podemos verlo otro día? ¿Quieres verlo otra vez? Otro día. Sí, otro día, ¿por qué? ¿Te ha gustado? ¿Eh? Bueno, pues... Me ha gustado esos animales tan raros. Bueno, pues ya han visto que a Mónica le ha gustado mucho, y sí, lo podemos ver otra vez, así, a ver si te puedes aprender el nombre científico. Sí. Nos ha gustado mucho. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, suscríbanse al canal de Másquetas Exóticas también, y bueno, desde aquí les vamos a decir que muchas gracias por vernos, y si por favor nos pueden mandar, nos pueden dejar sugerencias que sean aptas para verlas con niños, pues me lo agradecería mucho. Suscríbanse al canal. Adiós. Suscríbanse al canal. Hasta muy pronto. Cuídense. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.